hola pajareros bienvenidos de nuevo al canal hoy seguimos con hablamos de mutaciones vale seguimos con la segunda parte de la trilogía del desmelanizado hoy vamos a tocar el tema de los alas grises vale vamos a meter un poquito también de full body para que tengáis claro también el full body y nada en el capítulo anterior hablamos de las claras las características estuvisteis viendo fotos de compañeros que me han cedido fotos vale y hoy pasamos a la variedad del alas grises os voy a contar un poquito las características vale para que os queden un poquito más claras y nada espero que os guste os sirva de ayuda y nada suéltame la intro bueno pues vamos a ver lo que nos cuenta la mutación a las grises vale vamos a hacer un pequeño diserción de esta mutación explicando un poquito las características mientras veis estas fotos de los compañeros que me han que me han cedido las fotos vale y nada vamos a empezar contando que es una mutación recesivo vale también igual que las clases con lo que ambos sesos la aportan pero es dominante con la mutación diluida vale y co dominante con las claras vale así que se pueden portar a la vez a las claras y a las grises y domina sobre el diluido las dos las claras y las grises vale bueno pues lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en las ondulaciones que tiene el cuerpo está siendo un color gris oscuro vale a diferencia de las claras que vimos que eran muy claritas incluso inexistentes vale si está bien trabajado el pájaro aquí la veremos que es un gris bastante oscuro se nota bastante el color corporal este se verá prácticamente rebajado al 50% como como un pájaro normal vale veréis que el tono está mucho 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 más apagado que un pájaro normal vale y que y que las claras al juntar esta mutación con las claras vale se forman lo que son los full bodies que son pájaros con alas grises de cuerpo muy intenso y luego después de la explicación de las grises os contaré un poquito sobre el full body vale para que os quede un poquito más claro bueno seguimos con las remeras que serán de color gris con blanco en la línea azul y gris con líneas amarillas en la línea verde vale la cola será de un color gris oscuro con tonaderas azules o verdes según la línea a la que pertenezcan línea azul o línea verde vale las patas es de un color gris oscuro igual que era en los a las claras ahí no hay no hay ningún cambio significativo vale y la máscara será blanca en línea azul y amarilla en línea verde volvemos al caso también de los rostrales que como decíamos son pájaros de línea azul con la máscara amarilla o dorada según la intensidad que tengan vale las gulares tendrán un color violeta pero más tenue que los a las claras llegando a ser un violeta grisáceo en algunos casos lo veréis que no es tan violeta intenso es muy un poquito más apagado casi grisáceo las perlas de color gris y a veces pueden ser de color negro vale eso ya es según el tono que tenga el pájaro el ojo viene siendo igual que las claras con iris bien definido al llegar a la edad adulta vale y el pico lo mismo que las claras verdosos al comenzar el pico y sobre la punta se vuelve un poquito más más clarito vale el serio no varía nada en en lo que los típicos clásicos en las claras también volvemos a repetir macho rosado cuando son jovencitos azul cuando es edad adulta y las hembras blanquecino cuando es jovencito y marrón cuando entra en el celo y en la edad adulta vale vamos a hablar un poquito de los full bodies que os decía antes vale estos son pájaros que tienen características de ambos de ambas líneas vale tanto de las claras como a las grises pero para saber si son full bodies tendremos que fijarnos en estos en estos detalles también las gulares serán azules o violetas intenso puede ser de ambas azul o violeta intenso el color corporal será bastante intenso tal como le correspondía a un pájaro normal vale serán unos pájaros con alas grises y con el color del cuerpo muy muy intenso como estáis pudiendo ver en estas fotos que os voy a que os estoy poniendo ahora vale y la cola será igual que la variedad de los clásicos ahí no cambia nada así que nada ya hemos tocado estas dos estas dos mutaciones vale espero que os haya servido para para diferenciarlos a mí los full body la verdad que me gustan mucho al criar a arco iris me suelen salir bastante full bodies y nada suscribiros al canal darle like compartir muchas gracias al alcaide a jesús soto hugo acervo francisco planchade y otros compañeros de grupos de pájaros por ser en estos pájaros y nada un saludo y hasta luego